Hoy, en A Quien Corresponda, entérese cómo puede regresar su vivienda al Infonavit. Ya sin propiedad, sin casa, sin dinero. Acusa a policías de robarle. Me robaron de la manera más cínica y descarada en un lapso de 3, 4 minutos. El fiscal desconcentrado de la delegación, Gustavo Amadero, responderá a todas sus dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos en vivo desde la Ciudad de México hacia toda la República. Yo soy Jorge Garralda y me respaldo un gran equipo que estamos listos para atenderle. Gracias por su confianza. Estamos para los 25 años, 25 años contando historias reales. Todo lo que aquí pasa, todo, todo, es real. Por eso, escuchada que muy a menudo digo, si hay un médico, si hay alguien que pueda donar la comida, si hay alguien... ¡Ey! Todas las historias son reales. Y a quienes han participado, mil gracias. Y a quienes lo siguen haciendo constantemente, muy gentiles. Les cito un ejemplo. Si de repente hay un pariente enfermo y lamentablemente se adelanta, se nos va, fallece, en ocasiones nos dejan una cama hospital, un equipo de oxígeno, bastones, muletas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer, guardarlos en un clóset en espera de un día ocuparlo? Hombre, ni se programe para ocuparlo, mejor dónelo y con esto ayudamos a alguien. Aquí las historias son reales, por eso las donaciones son reales. Bienvenidos a bordo. Estoy en el Twitter, arroba Jorge Garralda. Y en el correo electrónico, acuse arroba tvstk.com.mx. Demos un brinco hasta la Gustavo Amadero. Rubén Monroy me la envía y nos dice que confía en él. Ojalá la gente que lo vea no sea tan confiada porque yo me pasé de confiado. El señor Miguel Ángel Jiménez está desesperado. Quiere recuperar lo que ya es suyo. Que él cumpla con su parte y me entregue la máquina prometida. Me firmó un documento, él prometió entregármela dos días después. Y hasta ahorita no se ve esos dos días después. Se refiere al señor Gerardo Vela Rojas, quien no le contesta las llamadas y a quien buscó en el número 587 de la vía Morelos en Santa Clara, Ecatepec. Pero nadie le dio razón de él. Y es que el 15 de junio del año en curso, el señor Miguel Ángel recibió una propuesta. Que si hacíamos un cambio, la máquina de inyección de plástico por un torno de control numérico. Como yo necesito el torno de control numérico, me pareció interesante y acepté. Señala que el 16 de julio, el señor Gerardo Vela Rojas se llevó la máquina de inyección de plástico que aparece en esta fotografía. Y dos días después, le entregaré el torno de control numérico que se observa en esta otra gráfica. Te hablé por teléfono y me decía que ya venía la máquina. Ya la traía en camino, me decía, ¿no? Ya estaba cerquita, pero pues nunca llegó. Esa máquina ya debería estar en este taller. Estamos en un pequeño taller que tengo para fabricar moldes y troqueles pequeños. Y estoy considerando tener unas máquinas de control numérico. Ahora teme que ese sueño quizá no se cumpla. Para quien corresponda, Rubén Monró. En atención a don Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, va a ir a nuestra petición hacia la Procuraduría. Samia, ahí te encargo. Gusto en saludarte, Samia. Igualmente, señor. Muy buenas tardes. Con mucho gusto lo hacemos. Oye, tenemos pendiente una entrevista con el Procurador. Ya veo que está para arriba y para abajo deteniendo a todo el mundo. Sí, sí, está un poco ocupado, pero lo hacemos de todos modos. No, no, no. Un mucho ocupado. Oye, ahora sí están trabajando bastante. Así es, señor. Pero le volvemos a recordar con mucho gusto. Muy bien. Me preguntaban ayer, y lo guardé, que por qué no hacía nada la Procuraduría, por qué no encontraba a los del caso Narvarte. Y les contesto públicamente esto. Bueno, la verdad es que los que hicieron daño en la colonia Narvarte no están a disposición de una vitrina para que vayan por ellos. Se están escondiendo porque saben que lo están buscando. Entonces, los tiempos de encontrarlos, pues, son tiempos normales. Claro, claro. Y están en una investigación que no está fácil. Si fuera un poste de luz, pues lo encuentras en 10 minutos. Claro que sí. No le puedes exigir más si está apareciendo la gente y siguen investigando y siguen haciendo y haciendo y haciendo para encontrarlos. Tenga paciencia. No se vaya por las politiquerías, porque esas son politiquerías. ¿Por qué no lo detienen más rápido? Pues porque el tipo no está parado en una esquina para que se lo lleven. Se está escondiendo. Así es, así es. Y eso en defensa hacia todas las procuradurías de la República que a todo el mundo le piden como cosas inmediatas, como el caso del Chapo, ¿no? Así es, señor. ¿Por qué no lo vuelven a pescar? ¿Por qué no lo vuelven a pescar? Bueno, pues nada más que no sabe y nos diga dónde está y vamos por él. No está aquí ya. Estará escondido. Así es. No, pero bueno. Gracias, Samia. De qué, señor. Un placer. Gracias. Alfonso Vargas Torres estuvo ahora en Iztapalapa y nos dice que es una pérdida injusta. Su hijo, Mauricio Portillo García, fue atropellado la madrugada del 26 de mayo del 2013 en este punto de Periférico Oriente, en la zona de Iztapalapa. Nara a su madre, Claudia García Ordóñez, que fue por seguridad que el joven de 19 años de edad decidió cruzar la avenida por debajo del puente peatonal. Asaltan mucho, mucho, mucho asaltan en ese puente. El conductor se dio a la fuga y Mauricio casi muere en el hospital de Joco debido a un traumatismo cráneoencefálico. Estaba muy grave, que de hecho él no iba a vivir y que si vivía iba a quedar en estado vegetativo. Aunque milagrosamente salvó la vida, el golpe dejó secuelas en su organismo. Un estrabismo le impide ver con claridad. Además, perdió funciones motrices. No puede correr, se le olvidan las cosas. A más de dos años refiere esta mujer que extrañamente su expediente se perdió entre el hospital de Joco y esta agencia del Ministerio Público en Iztapalapa. Me dicen que Joco nunca les mandó la averiguación que se inició allá. Y a mí en el hospital me dicen que sí, que ellos mandaron una averiguación. Acá a la 20, pero de hecho yo fui y en los libros no aparece el registro de esa averiguación. O sea, está perdida. Ajá, está perdida. ¿Cuántos años lleva perdida esta averiguación? Dos años, dos años, dos meses. Esto ha impedido la reparación del daño para este joven cuya vida jamás podrá volver a la normalidad. Luego escucho a los jóvenes jugando fútbol, lo veo y digo, no, pues ¿por qué yo no puedo? El día de hoy sufro, no puedo caminar, no puedo correr, con trabajitos sí puedo caminar. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. Bueno, desapareció el expediente en Joco, pues alguien en Joco recibió una lana o el mensajero recibió una lana o a donde tenían que entregar o recibió una lana. ¿Cómo se va a extraviar? Cuando se pierde un expediente en la Procuraduría y más que ya no son en papelito nada más, sino que están dentro de las computadoras, es porque billetearon a alguien. Pues que le andaba buscando más ruido, le pusieron los billetes en los ojos para que no viera. Sí, ya no se pierden, le juro que antiguamente a lo mejor sí se perdían de buena fe, una papelería se traspapelaba entre otros. Ahora en una computadora se va a estar perdiendo. Hombre, se perdió con los billetes. Habría que revisar hace dos años quién levantó el acta y quién en ese momento no hizo su chamba. Pues el día de hoy, ya como empieza septiembre, como todos los años vamos a instalar nuestra bandera, no tengo una escolta para así hacerlo, pero... Y no lo hagas tú, floor manager de segundo, tú le vas a la América, es antipatriótico eso. Muy bien, pásala ya, hombre. Ahí está, durante todo septiembre, con orgullo tenemos aquí a nuestra bandera nacional, nuestro símbolo, hecho. Estoy seguro que tú no fuiste abandonado en la escuela, ¿verdad? Sí, eso quiere decir que los niños de tu escuela eran muy malos y no le hacían bien a los estudios. Ay, ahí está. Pero estás muy mal para los acomodos, pero bueno, le ibas a la América, ¿verdad? Le sigues yendo y bueno, ahí está, gracias, muy amable. Y así no era como queríamos que entrara, queríamos que entrara un poco más formal, pero es que no es escolta, es escolto. Entonces... Y para los americanistas, ¿le cargo calor? No. Cada vez que veo que la América mete un gol, sé que el próximo día que vea a mi floor manager, en lugar de decirme buenos días, me va a preguntar por su equipo, me va a preguntar por el gol y esas cosas. Se acabó, no más tema de ese equipucho, pero bueno. Saludos a toda la gente en Torreón, Coahuila. Les recuerdo que en Torreón, allá en la comarca lagunera, hay una quien corresponda para servirle. Y Azteca Laguna, TV Azteca Laguna, está atendida por Ricardo Gaitán, quien con Jesús Reza nos presentan esto. Hay una invasión de ratas en una vivienda. O sea, no son de la cámara, no son de ningún partido, no, son ratas de otro estilo, miren. Desde hace décadas, el señor José Luis Muñoz Lira ha tenido que soportar el vivir en medio de las ratas que a diario aparecen en un terreno contiguo a su casa, en el cual se dedican a la compra y venta de Fierro Viejo. Ya han visto los vecinos aquí, hasta Tacuaches. Platica que años atrás, este negocio solo llevaba fierro y metales por un par de días, pero actualmente estos mismos materiales pueden durar meses sin que los muevan. Por sí que ya ve cómo está la situación del medio ambiente, enfermedades de los pequeños, de la familia, y hasta de uno de adulto. Asegura que los actuales dueños no quieren entrar en el diálogo para resolver el problema. La dueña no le interesa, ella, pues no, no juego como amenaza, digo, pues si quieren que salgan, que se salgan ellos, tenemos para comprarles todas las casas. La caza de las ratas y otro tipo de animales es una tarea de todos los días. Tal parece que los gritos no han tenido eco en las autoridades, ya que hasta la fecha ha seguido insistiendo sin mucho éxito para que el negocio sea removido a un lugar que cuente con las condiciones necesarias. Pues que levanten las bardas, si levantan las bardas, no creo que los animales suban. El señor José Luis continuará atrapando ratas hasta que las autoridades acudan a resolver el problema que afecta a decenas de vecinos a quien corresponda Ricardo Gaitán. Gracias, Ricardo Gaitán, desde Torreón, Coahuila. Miguel Ángel Enrique Hermes Solís, presidente municipal de Torreón. Si esto fuera un caso que está afectando nada más al vecino, pues te diríamos, tienen bronca con una ratita, que debe para allá y para acá. Muchos vecinos ya se quejan porque las bardas no son límite para las ratas y menos si están peladas, o sea, no tienen cemento. Las escalan con una facilidad tremenda. Si fueras tan amable, este, Miguel Ángel Enrique Hermes Solís, darte una vuelta por la zona, los vecinos te lo van a agradecer. Y no se trata de desaparecer este negocio. Se puede poner ordenado. ¿Usted conoce una porqueriza donde tienen los puercos? Hay dos estilos de porquerizas. Los que uno no puede aguantar el olor, y las porquerizas que uno aguanta perfectamente el olor porque está procesado y tiene sistemas. O sea, los dos mismos, el negocio es el mismo, hay dos formas de hacerlo, a la puerca y a la buena. Si usted ha sido víctima de algún delito en la zona de la delegación Gustavo Amadero, hoy nos acompaña Eduardo Carreño Alvarado, fiscal desconcentrado de la Procuraduría Capitalina de dicha demarcación. Marque a la línea ACUSÉ, 5166-2313. Agradezco al maestro Eduardo Carreño Alvarado y Nemorio García Corona, quien le acompaña. Están atendiendo en sus momentos. Es la gente de la Gustavo Amadero. Es el momento perfecto que pueden hacerlo sus atenciones. Recuerde que el día de hoy el fiscal que nos acompaña, bajo sus órdenes están los ministerios públicos, policía judicial y servicios periciales. Gracias, licenciado. A ver, ¿tú y igual que dónde estás? ¿Hacia Xochimilco? ¿Hacia Xochimilco? ¿Istapalapa? Xochimilco, pasamos Xochimilco. No me quieran volver loco. A ver, pasando Xochimilco hacia Xistapalapa, así ya quedan todos bien, ¿no? Es que Iker me manda esto, un aviso que dice en el parque de Tullegualco, aviso. Tenga cuidado, en este parque asaltan. Los vecinos ya te están avisando que en este parque asaltan. Lo que quiere decir que la autoridad no está haciendo lo suyo. Mejor los vecinos te notifican que en este parque asaltan. Qué vergüenza. Bueno, Nadia Venegas nos presenta esto correspondiendo a tu confianza con un problema ya bancario. A través del programa A Quien Corresponda, Porfirio García Nava hizo su denuncia sobre un pago a una institución bancaria que no se veía reflejado. Hicimos contacto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Ducef, y obtuvimos respuesta al área de comunicación social, donde nos informan que la queja se turnó al área jurídica para su seguimiento y oportuna solución. A Quien Corresponda, 25 años correspondiendo a su confianza. Migras por algo de largo, 25 años, seguirnos y darnos la oportunidad de demostrar que aquí las historias son reales. A ver, este, Jara, me estás mandando Hanra, Hanra, me mandas unas fotografías que nos dices que son defraudadores. Te propongo un trato, yo no puedo sacar así fotografías de este cuate roba, este quita, este pone todo, porque imagínate, cualquiera que se enoje con un novio, me lo manda y lo saco, este novio es un asaltabancos y lo saco por tus pleitos. Necesita existir atrás de esto una denuncia bien hecha. Si tú tienes la denuncia, con todo gusto, hacemos una nota de ello y con todo gusto lo presentamos al aire. Y con ello quedamos. Bueno, Lina López Soto me presenta a esto en Álvaro Oregón. Javier Gobea es originario de Manzanillo, Colima. Desde hace algunos años llegó a la capital del país con el sueño de encontrar mejores oportunidades de trabajo. Se desempeñó como trabajador de la construcción hasta que el 7 de marzo del 2012... Cuando nos mandaron a meternos a un pozo, se desprendió todo el cielo de arriba, donde íbamos escarbando, todo donde viene siendo el cielo del túnel, y yo de ahí ya no supe hasta cuando me sacaron afuera. Los hechos ocurrieron sobre Periférico Sur, a la altura de Luis Cabrera y San Jerónimo. Todo fue en mi columna, no podía mover mis pies, no me podía sentar, no me podía parar, no podía caminar. Nada de eso, era un dolor muy fuerte que no lo soportaba. Presentó lesiones en la región lumbar, tórax y abdomen, así que fue trasladado a la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS. Medio que tenía que operarme o tener una rehabilitación, por así estuvieron ellos dándome rehabilitación. Hasta el año ellos me operaron, y desde toda la operación no quedé bien. Su problema no es solo de salud, también de dinero. Solo le están pagando la mitad de su salario, a pesar de que su accidente lo calificaron como riesgo de trabajo. De ir para adelante voy para atrás, porque el oído tengo como un zumbido, y en vez de se me entume todo así, o la mitad así del oído, todo así con la cara. Solicita ayuda para recibir la pensión que le corresponde conforme a la ley, a quien corresponda. Lombardo Construcciones S.A.C.B., es una empresa que está totalmente registrada, debe tener todo en orden con el Seguro Social. Bueno, se lo platico después de que hagamos la investigación. Alfonso Vargas en el estudio. Alfonso Vargas, la tecnología es su mayor aliada, la experiencia es su carta de presentación. Vargas, ¿qué pasa contigo? Qué gusto saludarte, Jorge. Pues muchas veces buscamos nuestro crédito de vivienda de Infonavit, pero ¿qué crees? Dicen que, pues a veces, como dice el dicho, a caballo regalado no se le da. No se le ve el colmillo. No se le ve el colmillo. Digo, aquí no es regalado el crédito, desde luego, pero a muchas personas no les gusta su casa. Entonces, ¿qué hacen? Que las abandonan y se meten en una bronca ellos, y meten en una bronca legal muy dura de Infonavit. Pero si tú quieres regresar a tu casa, hay dos métodos. Y esto es lo que nos van a explicar precisamente las estrías de vivienda. Vamos a verlo. Considerado como el primer banco hipotecario más grande de América Latina, y el tercero más grande del mundo, Infonavit ha otorgado más de 8 millones de créditos en sus 43 años de existencia. De esta cifra, 5.3 millones están vigentes. Pero ¿sabe usted que hay personas que regresan la vivienda a Infonavit? Son muy pocos, y es porque no tienen para pagarla o porque no les gusta la zona donde está ubicada. Entregamos más de 600 mil reestructuras al año en apoyo a los acreditados. Somos una institución social y la cobranza social que llevamos es de las más avanzadas en el mundo. Si hay voluntad de pago, hay solución. Pero si el acreditado desea regresar a su casa, existen dos sistemas. Uno, llamado entrega de vivienda vía poder notarial. Y otro, dación en pago. La dación en pago se refiere a una escritura ante un notario público para regresar la propiedad al instituto y se cancela el crédito. La vivienda debe estar al corriente en pagos de predial, luz y agua. También se puede otorgar un poder notarial al Infonavit para que realice los trámites y pueda vender la propiedad aún cuando existan adeudos. Al momento de transmitir la propiedad a un tercero, nos hacemos cargo de los pagos tanto de predial como de los que nos requiere el notario. Juan Luis González Q. adquirió su vivienda en el 2012. Al poco tiempo dejó de habitarla. Dada la inseguridad que se vive en aquel lugar, decidimos dejar la vivienda y posteriormente tramitar una dación en pago. Según la autoridad, en cuanto se realiza el trámite, ya no se le descuenta el crédito al trabajador, pero en su caso no fue así. El Infonavit sigue mandando el cobro a mi empresa. Nosotros hacemos los descuentos por bimestre. Entonces sí podría suceder el caso en el que tal vez si entregó la vivienda el siguiente mes vea usted un descuento. Nos lo hace saber y le hacemos una devolución de ese exceso. Es importante saber que quien decide hacer una devolución ya no podrá buscar un nuevo crédito en el Infonavit. Con imágenes de Scarlett Álvarez y Luis Alejandra para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. O sea, quien fue beneficiado con un crédito un día y ya no lo quiere porque la X o Z, ya no puedes volver a pedir otro. Jamás en la vida, ¿eh? Jamás en la vida quedas como vetado del Infonavit. No vetado, pero si la oportunidad es para todos y no es a ver quién sí, quién no otra vez, no. Claro, desde luego. Hay casas que la gente ha abandonado por inseguridad. Hay casas que las constructoras las dejaron muy mal cuando las construía todas, se las dejaron pésimas, dejaron cuatro paredes que están cayendo. La gente huyó, pero muchos de ellos tienen broncas legales porque abandonaron al final de cuentas el producto que están pagando. Y al Infonavit no las notificado, entonces avisando se puede lograr todo. Y no hay ninguna restricción. Si tú quieres regresar a la casa en cualquier momento, la puedes regresar, aun cuando ya te falten tres meses para pagarla, si tú quieres. Pero eso sí el dinero se pierde. Pero eso sí, obviamente el dinero que ya pagaste se pierde. O sea, no hay de acá, pues me regresas. Tu ejemplo de tres meses se me hace como que tiene que ser uno bien bestia para hacer eso, ¿no? Bastante, imagínate. Me faltan tres meses para pagar. Ya no la quiero, quédense con dinero. No faltará que no. Vargas, tú eres bueno para los negocios, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, pero para el que te lleve al baile. Muy malo. Inmobiliaria Vargas. Pórtate bien. Hasta luego, Jorge. Hanra, ya lo tengo. Mándamelo a QC, arrobatvazteca.com.mx, por favor, si fueras tan amable. Hola, ¿qué es esto? Vino a hacer un programa de a quien corresponde. Saludos, cuídense de todo el equipo. Edith Salomé. Hola, ¿pero qué parte? Porque acuérdate que tenemos sucursales de a quien corresponde en toda la República. En todos los TV Azteca de la República tenemos una a quien corresponda para servirte. Ahí está. Muy bien, Poncho, gracias. Muy amable. Como dice el señor Garralda, no se deje. A quien corresponde en busca de Juan Pablo González Zavala, 29 años. Desapareció el pasado 15 de agosto en el municipio de Lerma de Villada del Estado de México. Si usted sabe de su paradero, comuníquese a la línea AQC 5166-2313. Le indicaron que tenía que ser operado en el Seguro Social. Ahí empieza la historia. Este hombre perdió por completo la vista de su ojo derecho. Al quedar prácticamente ciego, le es imposible trabajar como representante médico, empleo con el que sostenía a su familia. Esta es la historia. Sí, fue en el año pasado, en febrero del 2014, que empecé a tener problemas con la visión del lado derecho de mi ojo. Empecé a ver puntitos y manchitas en la visión. Fue atendido en la clínica 94 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mandaron la oftalmología de ahí de la raza. Ahí le diagnosticaron desprendimiento de retina y tendría que ser operado. El doctor Velázquez es el encargado del área de oftalmología de ahí de la raza. Él me manda a comprar un lente intraocular para poderme operar. Programa mi operación para mayo del 2014. No pude comprar lente intraocular, un lente que me cuesta 5 mil pesos, en una óptica que se llama Factory, que es ajena al IMSS. José Luis acude a trabajo social para conocer el proceso de adquisición de este lente. Las trabajadoras sociales de ahí del IMSS, de oftalmología, me dijeron que por qué me querían vender ese lente, si el lente no lo otorgaban la misma clínica. Yo les contesté que el doctor Velázquez me dijo que no había lentes, a lo que ellas me respondieron que por qué el doctor seguía haciendo su negocio. No logró conseguir el lente, por lo que la operación fue propuesta para el mes de agosto, la cual tampoco le realizaron porque nunca pudo pagar el precio que el Seguro Social debía cubrir. Después de tantas largas que me dieron en el Seguro, yo empecé a hacer el trámite para poder pensionarme. Desafortunadamente, José Luis perdió por completo la vista del ojo derecho. Con algún abogado que me puedan contactar y empezar a hacer el trámite para poder demandar al Seguro, ya que aquí hay casos de negligencia médica, daño moral y una indemnización, ya que ya no voy a poder trabajar. A quien corresponda. Muy productiva en México, mucha más gente productiva en México, mucha, mucha, mucha más. Buenas casetas de atención, allá está Lina López Soto. ¿Qué pasa, Lina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señor Garralda, muy bien. Mucho saludarte. Les platico, ¿qué pasa con los mexicanos que de repente se ven con la necesidad de tener un trabajo, pero sin seguro y sin un contrato de por medio? ¿Le van de diputados? Ah, no, no, esos tienen todos los seguros pagados. Tienen todo pagado y un millón de pesos mensuales. No, me equivoqué. No, 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 me refiero a eso. No, entonces es como muchos. Mire, hace unos minutos llegó con nosotros Héctor Mojarro, que nos platicaba que tuvo un accidente, un accidente laboral. ¿Qué pasó, Héctor? Hola. Hola, buenas tardes, señor Jorge. ¿Cómo estás? No me diga, señor Jorge, yo te estoy saludando de tú. Tú te amé, compadre. Jorge. ¿Qué pasó, Jesús? Pues nada más, vengo a hacer una denuncia laboral en contra del señor Ángel Gallegos de San Juan de Ticuacán, ya que él estaba trabajando en un salón de fiestas impermeabilizándolo. Tuve un accidente, me caí, se rompió la lámina de asbesto. Caí, me fracturé la pelvis, tuve ruptura de pelvis, se me subió el disco lumbar del lado derecho. A ver, ¿y te atendieron médicamente porque te veo aquí de pie? ¿Estás atendido? Esto ya pasó hace cuánto tiempo. Hace cuatro meses, el día 3 de junio pasó el accidente. Pero tú te atendieron en un hospital, tú pagaste los daños. Sí, yo pagué todo. De hecho, primero me llevaron a una clínica, al centro de San Juan de Ticuacán. De ahí, posteriormente me mandaron al Hospital General de Ajapusco. Yo pedí mi cambio al Hospital de Especialidades en Ixtapaluca Estado de México. Depende de quién es el hospital. ¿Es privado o qué es? No, supuestamente es del Seguro Popular. ¿Y luego? Pero no, centro de salud. Del sector salud. Héctor, bueno, señor Garralda, trae muletas, nada más que le molesta, me dice que ya está cansado y sí le cuesta caminar. Entonces, ¿qué pasa con tu jefe? ¿Te habló? ¿Respondió por los daños? No, yo caí. Bueno, él me llevó al hospital supuestamente en una camioneta pequeña. Me lleva al hospital y me deja ahí. Me dice, si son cinco o cinco, si son cien mil, cien mil, yo los pago. No hay ningún problema. Estaba espantado de tu demanda, tenía el Jesús en la boca. ¿No te pidió que le firmase un perdón o algo así? Este, no, no. Me lleva al hospital y resulta que me dice, a ver, permíteme tantito, voy y regreso a mi casa y... Voy por dinero y ahorita vas a ver cómo te van a atender hasta en Houston. Y tú te quedaste tranquilo. Sí, pues me quedé esperando hasta la fecha. Me aviento todo el mes de... Pero te cambiaste al hospital y él te fue a buscar al otro, fíjate, seguramente. Sí. Y no lo encontró. No, ya no me encontró, por eso se regresó a su casa. Ajá. Bien, sigue con el salón de fiestas. Sí. Entonces, sí, por eso hizo fiesta también. Este... Entonces, yo le hablé, yo le hablé por teléfono. Le habló por teléfono para hablar con él, pues que me dijera, ¿no?, de qué se iba a tratar. Y resulta que me demanda, me demandó de robo porque les había yo robado. Le dije, pero ¿bues cuándo, no? ¿A qué horas? Porque yo estaba en el hospital. Hasta donde yo supe, estaba yo trabajando, caigo al hospital. No hubo ningún momento que pudiera robar y obviamente le está volteando la jugada. A ver, aguanta un sonbito. Samia. Señor, estamos aquí. A ver, Samia, este es el clásico. Todos los días presentamos a esos patrones que con tal de no pagar lo que tienen que pagar. Además, este... Ángel Gallegos, tuviste una bronca de 10 mil pesos, estoy leyendo. Era mucho más barata que la que se te va a armar ahora. Acusan de robo a este hombre que está discapacitado en el momento que está hospitalizado y hace el atraco. A ver, ¿qué médico lo vio levantarse con la fractura de pelvis, con la columna fregada, para ir a asaltar, para ir a robar y regresarse a la cama? Claro. Bueno, Samia, pide apoyo. Otro caso de abuso de esos clásicos. ¿Cómo no, señor? Pero mal asesorado, Ángel Gallegos. ¿Qué te costaba pagar? Yo creo que Ángel Gallegos es el dueño del lugar, del salón de eventos. ¿Tiene una empresa o...? Tiene departamentos y oficinas y baños públicos en el centro de San Juan de Iguacán. De hecho, es gente que contrata gente y no les paga como debe de ser. Digo, no, solo a mí. Tiene mucho dinero. Lo vemos, claro. No nos gusta que digamos cuando tiene mucho dinero, pero baños públicos, el salón de eventos, tiene un chorro de lana, 10 mil pesos. ¿Por qué no piensa apoyo a Aurora Cervantes Martínez con el antecedente de que lo acusaron de robo mientras estaba hospitalizado? Claro que sí. Se les fueron las fechas aquí, las confundieron. Pero bueno, pedir el apoyo. En este momento, señor, claro que sí. No asaltan los que están en la cama de hospital. No, para nada. Aguántame un segundito, Lina. Claro que sí, señor Gallegos. Gracias, mi amable. Vamos a esto de pandillas. A ver, ¿de dónde vamos? Ah, estamos por acá. A ver, Eduardo Rodríguez Sánchez, el baby, 18 años, al tío Coahuila, quiere que comentemos su historia. Tal vez usted quiera conocerla, tal vez le interese, tal vez le sirva. Unos meses atrás estaba en prisión, pero ahora Eduardo Rodríguez Sánchez, el baby, es el encargado de un centro de arte y diseño conocido como la nave en Saltillo, Coahuila. Donde se busca lleguen jóvenes como él para reconstruir su vida. Con talleres como serigrafía, audio, grafiti o fotografía, es como se les atrae para evitar el consumo de drogas y la violencia que generan las disputas entre pandillas. Pues de repente andan ahí en las esquinas y no falta cagarnos una maña y lo andan ahí, se desvían y empiezan acá con las pandillas a bloquear y todo el p***, ¿no? Pues van a tener el tiempo que ocupar y pues para que se hagan algo de provecho los morros. Cuando tenía 16 años, el baby llegó a un titular de menores por cometer un homicidio en una riña. Ahí conoció a la tripulación de la nave, quienes le enseñaron serigrafía y lo apoyaron para concluir la secundaria. Después de dos años, salió de esta correccional para trabajar con ellos. Todo fue el cambio, todo para bien, porque antes no tenía ni paciencia ni nada y me gusta nomás andar golpeando gente acá en las calles. Y adentro como que sí, como que fue ya más paciencia la gente y todo el jale. El joven de 18 años considera que existen oportunidades para salir adelante, corregirse y terminar con la violencia, por lo que invitó a otros a integrarse a un taller. Pues ahorita sí le están dando la oportunidad a los vatos y sí, ustedes están respondiendo chido ya de barrio. Ahorita estamos encaminando todo eso, pues para bien va, se siente más chido, se tiene cosas buenas que le dará. A quien corresponda. El baby es un ejemplo de que se puede reintegrar a la sociedad, quien ha estado en malos pasos. Este es un programa que enviamos hacia la Secretaría de Gobernación, se canaliza el caso de baby y enfoca a los jóvenes en condición de vulnerabilidad a través de talleres, de grupos de autoestima, para integrados de nuevo a la sociedad y que no vuelvan a delingir, que se incorpore a la sociedad y hagan algo por México. Y eso está sucediendo. Felicidades y una buena. Baby, te deseo mucho éxito y que muchos más se restablezcan y muchos más ni siquiera pisen los malos pasos que directos se hagan con ustedes. Y cambiando de idea, le platico ahora que el año pasado más de 8 millones y medio de mexicanos salimos a las calles a limpiar, a limpiar los lugares más emblemáticos de nuestro país. Bosques, playas, parques, carreteras, ríos, zonas arqueológicas, monumentos históricos. Pero la oportunidad nuevamente está para quienes no lo hicieron. Y para quienes ya lo hicimos, sabemos qué rico se siente limpiar nuestro México. Ahí está. Limpiemos nuestro México. México es de todos. Hay que tenerlo presentable y limpio, como su casa. Participe este próximo domingo, 20 de septiembre. Pongamos el ejemplo con Jumil, Chomchón y Covita. Aquí nos da. Registres. Tengo a Alex Pacheco, que está en estos momentos en Sonora, en a quien corresponda Sonora. Alex, ¿estás al aire? Hola, Alex. Hola, hola. Alex. Hola, ¿qué tal, amigos de a quien corresponda? Los saludamos con mucho gusto desde Hermosillo, en Sonora. En esta ocasión, les presentaremos la historia de Roberto Ferrales, una persona que acusa a la policía municipal de que uno de sus elementos lo ha estado acosando y amenazando. Vayamos a la historia. Desesperado debido a que ha sido objeto de distintos tipos de burlas, amenazas, agresiones físicas y de calumnias por parte de un comandante policíaco en Hermosillo, en Sonora. Además de que fue culpado de forma intencional de un accidente de auto, fue como dijo sentirse Roberto Ferrales Rascón. Si así me tratan a mí como persona discapacitada, ¿cómo tratarán a la norma ciudadana? Es mi pregunta. Yo quiero que se aclare perfectamente bien esto. El mes de diciembre recibí tres amenazas. ¿Y les dices? Que si no retiraba la demanda, me iba a llevar la fregada. Le dije que no. El hombre dio a conocer que en noviembre del 2014, sufrió un percance automovilístico en un bulevar de la ciudad, pero él no fue el culpable del mismo. Además de que dijo tener testigos que aseguraron que él no tuvo la responsabilidad. Sin embargo, y debido a que el encargado de la zona en cuestión, Antonio Dumers, aceptó un dinero del otro conductor para dejarlo a él como responsable. En ese momento trato de hablarle a un conocido para ver si me echaba la mano, porque yo no puedo andar sin el carro, estoy amputado una pierna. El señor no le importó, se llaman los carros al corralón. Voy a sacar el carro y el señor se empieza a burlar de mí, comiéndose una torta ahí en la comandancia sur. Roberto Ferrales expresó que como consecuencia de esas amenazas y de las lesiones físicas que sufrió después del accidente, acudió con todo y testigos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Área de Asuntos Internos de la Corporación Municipal. Pero nadie lo ha escuchado. La CDH me dijo que no había sangre, por eso no podían mandar una recomendación. Yo una persona con discapacidad cree que yo voy a golpear a alguien. El que me golpeó muy fuerte con la boca fue el señor, el agente de tránsito, el señor Dumer. Yo me merezco el respeto, yo lo tengo el respeto al señor y yo también me merezco el respeto. Dio a conocer que ella ni siquiera pelea la compostura de su auto, ya que prefiere limpiar su nombre, pero sobre todo poner su granito de arena para que se haga justicia por encima de la impunidad que ofrece la corrupción. Con imágenes de Raúl López, para quien corresponda, Alejandro Pacheco. Como pudimos observar, la situación que vive el señor Ferrales no es nada fácil. Sin embargo, exhortó a las autoridades que se realicen algo al respecto lo antes posible por lo complicado de esta situación. Nos saludamos con mucho gusto y una excelente semana. Gracias, Alex. Muy amable. Le recuerdo que allá en Sonora lo atiende en Hermosillo, en Azteca, TV Azteca. En Hermosillo está directamente Alejandro Pacheco, a quien corresponda para atenderle. A veces se les olvida al Ministerio Público y a las autoridades que ellos son nuestro equipo. Cuando uno busca al Ministerio Público, usted no va para que el Ministerio Público diga que usted es culpable. Él se convierte en el abogado del pueblo. Traducido, esto es el abogado del pueblo. Las autoridades deben entender que están para apoyarnos, para ser equipo, no para ningunearnos, no para humillarnos, no para hacernos pasar un mal momento. Carlos Navarro, Procurador General de Sonora, revísenlo porque bien vale la pena atender directamente la ventanilla, la barandilla, como dicen. Si la gente se acerca ahí es que tiene un problema. Y lo último que quiere es encontrar alguien que se burla, alguien que se ríe, alguien que nos hace pasar un mal momento. De por sí, si vamos a la Procuraduría, nadie va a saludar a los cuates, ¿verdad? Como dice mi amigo Jorge Garralda, no se deje. Hay las pulseras de esas. Ya estoy viéndolo, está maravilloso, me encantó. ¿Te gustó? Es una música de primera. Esa es una de las maravillas que puedes ver todos los días a las 7, 10 de la noche por el Canal 13, por Astecate. La jugada es que no sueltes el billete. No hay que soltar el billete. ¿Cómo estás, muchachón? Bien, muchas gracias. Gracias, es un hombre de palabra, quedamos de que nos veíamos para echar a andar esto. El secreto es, hola, chavos, ¿cómo estás? Es agarrar la lana, traer la lana, ponerla aquí. Efectivamente. Y después apachuras el botón. Exacto. ¿Eso es todo? Tienes que hacer una torre, pero cuando tú apachuras este botón, este botón tiene un secreto. Este botón sirve para dar descargas eléctricas al equipo rojo, que lo vamos a bautizar como el equipo de a quien corresponde. A ver, apachuras. Ok. Por ejemplo, si yo le voy ahorita aquí, ya le doy un toque. Yo no siento nada. ¿Viste? ¿Otra vez? Una, dos. Ahí está. Ok. Cada vez que tú presiones este botón, porque tú vas a ser el privilegiado que va a apretar este botón, ok. Cada vez que tú lo hagas, ellos van a recibir una descarga eléctrica. El mío está muy apretado. El objetivo es que en un minuto y medio, ellos trasladen la mayor cantidad de esta urna y la coloquen en esta posición y hagan una torre. Todo el dinero. Me estás gozando, ¿verdad, mendigo? Claro que me lo gozo. Digo, me da pena por Carla. Me da pena por Carla. Urbanito, perdóname. Perdóname, mi hermano, pero está divertido. Va, Poncho. Ok. Vamos a arrancar, porque el tiempo apremia, así que si les parece, voy a pedir tronómetro en pantalla. ¿Listos? Equipo ya está listo. Corre tiempo a partir de... Ahora, vamos a hacer la torre. Venga, Carla. Urbano. Recuerda que no se puede caer la torre. Si se cae el dinero, tienes que comenzar de cero nuevamente. Ok, perfecto. Tú vas dándole las descargas. Exacto. Es que llego. Vente, Carla. Estamos en el mismo equipo, se lo recuerdo. Ok. Nos quedan 43 segundos en el cronómetro. Eso. Mucho cuidado. Si se cae el dinero, se pierde, Urbano. Todavía no llego. Yo todavía no llego. Si se cae el dinero, se pierde. Perfecto. Hay 100 mil pesos en la urna. ¿Será que logran llevárselos 100 mil pesos? No, espérate. Espérate, jefe. Ok. Oye, va muy bien, Jorge. Déjame decirte, ¿eh? A ver. ¡Eh, eh, eh! Es como todos los billetes, jefe. Se va a caer, se va a caer. Si se cae, ya pierdes toda la lana. ¿Una mano? Una mano. ¿No puedes tocar con dos manos? ¿No puedes tocar con dos manos? ¡No sueltes el billete! Va a pagar. Ok. La torre, pero la torre todavía continúa. Todavía podemos seguir haciendo billetes. No rescata la pobreza. En el cronómetro nos quedan siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo fuera! ¡Uy, Carla! ¡Carla! Al final tiraste todo el dinero. Te quedaron cuatro, seis, nueve, once, doce, catorce mil pesos. Es lo que lograron acumular ustedes. ¿Eso es todo? Es todo lo que lograron acumular. Oye, pero nadie me explicó que no había que ser recargado en esto. No, pues es que aquí se recarga uno y se queda uno pegado. Ahora es turno para el equipo azul, por favor. Perdón, no sabía esa parte. ¿Ah, se están quejando? No, no, no. Pasen con la urna azul. Vamos a darle entonces ahora la oportunidad al equipo azul de que hagan lo mismo. Esto que está viendo. Ponchito se pasa de franza. No, yo no. Pero bueno. Se pasan los participantes. ¿Estos son profesionales? Pues son también, vienen a participar, vienen a concursar. Ya está listo el equipo azul. Pido por favor cronómetro en pantalla. Equipo listo. Jorge tiene el control para los toques. Corre tiempo a partir de ahora. Venga. Vámonos. Venga, equipo azul. Tienen que acumular la mayor cantidad de dinero que puedan. Recuerden, solamente pueden utilizar una mano. No pueden utilizar las dos manos. Y el dinero que cae al piso simplemente se pierde, ¿ok? Venga, eso es todo. Recibe la descarga. No te me asustes, compadre. Te siento eléctrico. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Divertido? Esta niña la capacitaron antes. No la veo quejarse. No, ya. No puedes reacomodarlo. Ok, listo. No puedes reacomodarlo. Es en un solo pase que tienes que poner el dinero. Muy bien. Ángale, tíralo, tíralo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Papá, ok. Empiezan de cero nuevamente. Venga. Todavía tienen tiempo en el cronómetro. Quedan 23 segundos. Eso queda bien raro. Puedes darle todos los toques que tú quieras, Jorge. Eso no sucedería normalmente en el programa. Pero a ti te voy a dar ese privilegio. Pero no se mueven. No ponen cara de sufrimiento. O sea, lo que quiere decir que mis muchachos eran como muchillones. Nos quedan 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo fuera. Qué bárbaros. Ok, el equipo de quien corresponda tenía 14 mil pesos. Estamos de acuerdo. El equipo de suelo logró acumular la cantidad de 4 mil. Más 3 mil son 7 mil. Más mil tenemos 8 mil. Más 3 mil son 11 mil. ¡Ganó el equipo rojo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y mis que 12 mil pesos! Tienes que ver el programa. Tienes que inscribirte para ir a participar. Oigan, me gustó. Si a usted también le gustó y se quiere divertir, no lo van a dejar apachurrar el botón y recargarse en él, porque eso ya es mala onda. Eso lo hace Poncho. Hoy lo hice nada más por ello. Es un programa en serio. El que suelta el billete pierde. Pero si usted lo suelta el programa, no se va a divertir. A las 7, 10 de la noche por Azteca 13. Se va a reír con la familia. Haga sus favoritos. ¿Ya hay forma de inscribirse? O sea, yo puedo... Nosotros vamos a hacer la convocatoria a través de la página de Azteca también, ¿verdad? En azteca.mx. Van los dos. Barra, no pierdas el billete. Ahí es donde pueden encontrar toda la información para el público que quiera venir a concursar. 500 mil pesos en juego para cada equipo todos los días. Un millón de pesos. A las 7 de la noche con 10 minutos. ¿Y por qué le dan tanto presupuesto a este bárbaro? Ah, ya viste. ¿Para andar regalando así? Bueno, no todos son toques. No, no todo. Hay de todo lo que te puedas imaginar. Ya he habido de las focas, que además es padrísimo. Esos cuates como... Ah, los globos. Topé con ellos caminando y dije, ay, estos están chonchos. Ah, mira, están ahí. Son unos personajes aquí. Pero mira, ya los adelgazaron. Pero bueno, están padrísimos, eso me gusta. ¿Son focas o qué son? No, son unos globos inflados. Los inflamos como si fueran unos globos y lo que tienen que hacer es trasladar el dinero en una serie de obstáculos que les colocamos y las esferas, porque el dinero está en esferas o tienen valor de dinero, las tienen que encestar. Pero eso, ¿qué diferencia tiene? Así es la bronca en la vida. Conseguir el dinero es un broncón. Y de eso se trata. Y de repente sueltas el billete. Pero bueno, no suelten el billete 7 a 10 de la noche por, de lunes a viernes, por Azteca 13. Lo va a gozar. TV Azteca está de manteles largos con este programa. Lo va a gozar. Se va a divertir. Y ustedes salvaron la chamba porque los tenemos aposados. Ya no estábamos jugando. Ya no estábamos jugando. Yo no hice nada. Me la vas a pagar. Sí, me la quité. Ya también. Ya, mejor me la quito. Ahí está su pulserita. ¿Tú, pocho? Aquí está. Gracias por venir, pocho. No, pero así no se va. Así no se siente. Yo no quiero ver esto. Ay, mí me digas. Vamos a ir a la isla. ¿Qué pasó ahí en la isla? No, yo no quiero ver esto. ¿Ya no? ¿Cómo? Un programa 100% familiar. ¿Qué está activando esta? No, Carla. Ella nunca ha entendido lo de los patos, las escopetas y esas cosas, pero al final del programa te lo explico. Ahí está. Ya sé qué va a hacer con esto. Muchas gracias, policía. No, por mí, gracias. Te deseo mucho éxito. El día que tengas otra actividad de este estilo, ¿por qué no vienes al programa? Cuando tú me digas. Seguro, por aquí nos vemos. ¿Te traemos más toques? No más toques, es una cosa más albaje. Pero no para la oficina. Porque eso estuvo muy fresa. No para la oficina. Y como andamos de estreno tremendo, 8.30 de la noche por Azteca 7, o sea, entras tú después en tren. Así va la jugada. Vamos a pegar ellos. Muy bien. Pues no sueltas el billete y vamos a ver a estos inocentes. Todo lo que pasó ayer. El desembarco. ¿Qué tal la prueba de los desconocidos? Estuvieron gachos, ¿eh? Los hicieron nadar. Y ahora sí que de los 12 quedaron 6. Y que todos sepan que mientras ellos están así, Luquini está en una suite con aire acondicionado y muy bien comido. ¿Tú sabías eso? Sí, yo sé. Se la pasa bien. Lo llevan y cierren las ventanas, se meten los moscos. ¡Hombre! Así es Luquini. Pero bueno, muy gracias. Entonces, no suelten el billete. 7.10, 8.30 por Azteca 7. Está... La isla. La isla. Soy Jorge Arrala y ¿sabe qué? No sé. Gracias. 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 Gracias.